Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Mi gente hermosa, bienvenidas o bienvenidos todos al canal Vida con Leticia. Hoy nos paramos después de regresar de Guelatao y hay un río tan bonito aquí que vamos a ver cómo vamos a entrar. Pero si ustedes pueden ver ahí, está bonito. Vamos a buscar un lugar, cómo entrar. Esperamos poder entrar. Yo creo que ahí está el camino, Wenz. Mira, allá. Vamos a dar la vuelta, mi gente. Aquí está el río y vamos a ver si podemos bajar hacia de aquel lado. Vamos, vamos, vamos. Vamos al río. Y vamos caminando. Allí hay un río tan bonito de aquel lado. A ver si podemos bajar. Ahí está. Y nos queremos meter. Aquí hay un río tan bonito. Lo que nos dejamos. A ver si podemos meter el río tan bonito. Aquí hay un río tan bonito. Miren eso. Sí, sí, sí. Qué bonito es venir y caminar. Y tocar esta naturaleza con nuestros dedos. Teño, baby. Nuestro niño, gorditos. Miren. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Igual, en su lado ya me está esperando de aquel lado. Este paisano tan bonito. Aquí. Maravilloso. Maravilloso. Esto es bonito. Sí está hondo. Porque se puede ver que ahí hay un charco hondo donde entra el agua y sale por el otro. Miren. Qué bello. Ahí hay la bajada, Wenz. Ahí está la bajada. Cierra el carro si quieres. Vamos a cerrar el carro. Encontramos el camino, mi gente. Miren. Vamos para acá. Al río, mi amor. Véngase. ¿Cómo que no vamos a encontrar lugares tan bonitos? Estamos caminando, buscando. Miren, mi gente hermosa. Aquí no hay nada ni nadie que le diga que no se meta al agua, como en otros lugares que usted busca a veces. Miren. Miren. Aquí sacan la arena. La arenita, miren. Y aquí sacan la arena, el agua cristalina. Lo malo y bueno es el que no me puedo meter porque no venimos preparados. Pero miren qué belleza. Miren. Ay, 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 mi gente, miren. Miren. ¡Uh! L'agua cristalina, cristalina, cristalina. Miren. Hasta allá. Miren cómo viene el agua bajando. Este es el camino de acá. Miren. Cómo viene el agua. Miren. ¡Oh! Miren. Uno puede caminar acá si viera traer el chanclas. ¡Wow! Y ahí se estanca el agua, pero corre para allá. Hay un río más. Y hay otro camino para allá, Wens. Mira. Ahí está el camino allá. Miren. Miren. Qué bonito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Wenz? ¿Cómo te la estás pasando? Sí, loco, loco. Mi gente hermosa, el río está hasta allá, lo venimos a seguir por esta callecita, es una calle, una carretera hasta allá, que viene, verdaderamente se disfrutaría un paseo por aquí. Está casi saliendo de Guelatao, como a cinco minutos de Guelatao de llegar, porque ahorita regresamos de Guelatao y estamos fascinados con esto. Créame que no hay más compañía más que nosotros, pero digo, si vinieramos con un grupo de gente, si vinieramos así, miren el agua. Miren, hasta allá. Ahorita se los voy a mostrar todo el camino. Miren. Digo, para los que conocen por aquí o los que vienen por acá de viaje, de paseo, pueden venir y hay varias bajadas para bajar al río. Miren. Miren el agua, miren lo maravilloso que está el agua. Miren. Allí en donde están las piedras se daría uno un chapuzón maravilloso. Créanme, hay bajadas y bajadas y bajadas para el río. Vénganse, vengan a caminar conmigo y vamos. Vi como cinco entradas ahorita directos como para bajar al río, traerse unas tortas de jamón del chavo, traerse, ¿qué más? Fruta, bebidas y verdaderamente pasaríamos un exquisito de verdad tiempo. Miren, aquí está la bajada, aquí está la bajada y ahí está la bajadita al río para allá y seguimos, ¿verdad? Seguimos porque hay muchísimas bajadas, vi otros más bonitos todavía. Miren. Y mi esposo me viene siguiendo, ¿quieren ver? Miren a mi esposo allá atrás, porque le dije, yo quiero caminar en esta frescura tan bonita, tan bella, que yo quiero estar aquí. Y miren, ahí viene siguiéndome ahí. Ahí viene ahí. Ahí está. Así es de que vean que yo vengo con un guardaespalda a todo machete y me viene siguiendo. Andamos pasando una tarde maravillosa, una tarde increíble. Ya venimos bien mechudos, pero no importa. Venimos bien contentos de caminar, de comer. Miren, es más, yo tenía que caminar para poder bajar la comida que comimos y ya para que baje otra vez y vayamos a comer. Miren. Ahí está. El río. Y... Es que venimos a conocer nomás mi gente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir preparados para un chapuzón. Vamos a venir preparados para un chapuzón. Ahí está la carretera, si ustedes la pueden ver. Ahí se ve la carretera, allá. Y esta es una carreterita al lado del río para poder disfrutar el río, el agua. Hay varios carros parados ahí, en que están... Así sé que vamos a... Miren. Ahorita les vamos a mostrar. Todo este camino lo vengo recorriendo con el agua. Miren. Miren. Y allí está hermoso. Hermoso. Miren esto. Miren esta agüita. Bien bonita. El agua. Y aquí viene la gente a comerse sus tortas del chavo. Miren. La familia disfrutando del agua. Miren qué bonito lugar aquí. Miren qué bonito lugar acá. Miren. Aquí todo esto. Está muy bonito. Hola. ¿Cómo están? Mira. Vamos a ver, vamos a ver. Y yo me imagino que aquí sacan arena y lo van limpiando. Aparte de que hacen negocio, pues van agarrando, lo van limpiando el río para que se haga cada vez más bonita. Miren. Me imagino que cuando corre el agua aquí, corre bien. Aquí está otro camino. Vamos a ver. Vamos a ver este caminito. Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos. De aquí no te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos. Entonces, miren, aquí está el agua y bien cristalina, mi gente. Miren. Miren, miren, miren. Sí. Miren qué bonito, miren qué bonito. De aquel lado me voy a meter un poquito para tocar el agua. Pero miren. Miren esto tan bonito. Desde allí viene el agua tan... Vienen, hay lugares donde viene caminando el agua y se suena más fuerte. Pero todo de aquel lado vamos a visitar y vamos a grabar todo esto hermoso. Así que, bueno, disfruten con esta quietud tan hermosa. Mi gente. Me voy a poner esto en la mano. Esto está increíble, miren. Miren, miren. Esto está solito para nosotros. Para nosotros nada más. Miren. Esto es maravilloso. Créanme. Lo malo es que ya no traemos niños. Si no, aquí nos deteníamos y nos quedábamos un buen rato. Miren, el agua viene de allá. Sale de por allí. Wens, mira. Ustedes pueden ver allá. Allá, miren. 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 Bueno, mi gente, les mostramos el río y vamos a ver qué más podemos ver por allá. Vamos a buscar más cosas y nos vamos, nos vamos y buscamos y a divertirnos más, a divertirnos. A mi esposo le da miedo que yo me meta por allá, pero hay que pisar firme. Nos vemos. Nos vemos. Este río era para ustedes exclusivamente. Se los mostré, me bajé y vine hasta acá a tocar el agua. Qué bello. Si les gustó este video, denme like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Los amamos. Íoo. Ya. 1920EnOO 700 35 40 44 45 46 Gracias por ver el video.